Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración. Cornelio fue papa entre los años 251 y 253. Cipriano era obispo de Cártago. Ambos vivieron tiempos de persecución de parte del Imperio Romano. Uno de los problemas que debieron resolver tuvo que ver con la reincorporación a la iglesia de los cristianos que habían apostatado de su fe durante la persecución. En contra de posturas rigurosas, Cornelio y Cipriano sostuvieron que no se podía negar el perdón a quienes se arrepentían de corazón. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día celebramos a los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, mártires. Y damos por intercesión de estos santos para nuestra iglesia, por cada uno de nosotros, que seamos también valerosos, que podamos defender siempre nuestra fe contra todas las acechanzas del maligno. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que diste a tu pueblo como pastores solícitos y mártires invictos a los santos Cornelio y Cipriano, por su intercesión, fortalece nuestra fe y constancia. Y concédenos trabajar generosamente por la unidad de la iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido Hijo, es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alaben, servidores del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Desde la salida del sol hasta su ocaso, Se ha alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones. Su gloria se eleva sobre el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús decía a sus discípulos No hay árbol bueno que dé frutos malos Ni árbol malo que dé frutos buenos Cada árbol se reconoce por su fruto No se recogen higos de los espinos Ni se cosechan uvas de las zarzas El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad Que tiene en su corazón El malo saca el mal de su maldad Porque de la abundancia del corazón habla su boca ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor Y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí Escucha mis palabras y las practica Se parece a un hombre Que queriendo construir una casa Cabó profundamente Y puso los cimientos sobre la casa Cuando vino la inundación Las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa Pero no pudieron derribarla Porque estaba bien construida sobre roca En cambio El que escucha la palabra y no la pone en práctica Se parece a un hombre que construyó su casa sobre arena Sin cimientos Cuando las aguas se precipitaron contra ella Enseguida se derrumbó Y el desastre que sobrevino a esa casa Fue grande Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Qué lindo verdad lo que nosotros estamos aquí Viendo en esta hermosa narración de Jesús Es una parábola ciertamente Pero así nos cuenta Y nos está diciendo Cómo nosotros tenemos que construir Nuestra propia casa Nuestra propia vida Nuestra comunidad Esto es esencial ¿Verdad? Qué sencillo que era Jesús Lleva a mi ñandé 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 Y directo Teo desea a mi ñandé En este caso Comienza lo que decía Diciéndote ¿Verdad? No hay árbol bueno Que dé frutos malos No hay árbol bueno Que dé frutos malos Upeja y señas de Hina Lleva a mi ñandé Lleva a mi ñandé Lleva a mi ñandé Quiere decir Ah Esta persona Es una persona De bien Es una persona Que se ha cultivado Espiritualmente Esta es una persona Que tiene criterios Y valores ¿Verdad? Hay algunos Que solamente Quieren derribar todo ¿Verdad? O sea No es que uno No tenga que tener El sentido crítico ¿Verdad? El sentido crítico También es muy agudo Y muy exigente Pero Hay personas Que verdaderamente Quieren destruir O sea Peala ñandé Ya Iñá 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 O inla Iñá Iñá Y ese es un pecado Muy grande ¿Verdad? Y justamente por eso El Señor está tocando Este elemento Y a tu angües Ya 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 Ubramata Iñá ¿Qué clase de árbol somos? ¿Qué clase de planta somos? ¿Somos planta buena o somos planta ya podrida? ¿Verdad? Porque después te dice justamente Ni árbol malo Que dé frutos buenos Entonces la lógica La lógica La ñandé Ya Ya La ñandé Añá Y Bahía Yandé Mondá Yandé Yapú Etcétera Etcétera Entonces Entonces tenemos que mirar Seriamente Tenemos que cuestionarnos Pero esto es para cuestionarnos Personalmente Queridos hermanos Aní La ña Mañá Te dice Ya Lleven a fulano 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 ¿Verdad? Sino que Ni ande Ni a mañana Ya Ya Ni a mañana Qué clase De frutos primero Estamos dando Si son frutos buenos O si son frutos malos Y de acuerdo a eso Vamos a ver Qué formación Qué construcción De personas De cristianismo Estamos teniendo ¿Verdad? No se recogen higos De los espinos No se recogen higos De los espinos El higo que es esa fruta tan dulce, tan rica, tan sabrosa, tan querida, por esa zona, en Israel, es muy amada esa planta o ese fruto del higo, pero ahora te dice bien, las cosas dulces, las cosas lindas, las cosas queridas, no vas a recoger de los espinos, las zarzas, entonces Jesús utiliza estas expresiones, pero maravillosas, y claro que después esto le zarandea a uno, y le mueve la estantería, no, Jesús verdaderamente entonces es muy directo, con mucha misericordia, con mucho amor, pero justamente con ese deseo de que nosotros podamos entender, y que nosotros podamos cambiar entonces, no se cosechan tampoco uvas de las zarzas, higo, uva, son los frutos por excelencia de esta tierra de Israel, y ellos te dicen bien, eso no vas a recoger del espino, eso no vas a recoger de la zarza, eso no te van a dar esas clases de frutos, o sea, qué clase de personas, qué frutos estamos produciendo, el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón, y aquí sigue ya de directo ya, Soy un buen papá, soy un buen sacerdote, soy un buen cristiano, soy un buen joven, soy un buen trabajador, soy alguien que se preocupa por el bien de mi comunidad, ciertamente, entonces te está diciendo, esa bondad, esa bondad, entonces ¿de dónde lo saca? Del tesoro de su corazón, del tesoro de su corazón, así que tenemos que ir atesorando, como dice la palabra de Dios, el tesoro en el corazón, en nuestro corazón, es para pensar, para elaborar, para saber, para organizar, y entonces somos capaces de buscar siempre la bondad, de buscar siempre las cosas lindas y positivas, porque de la abundancia del corazón habla su boca, de, de la abundancia, de la abundancia del corazón, de Ñandella o Erecoa, eso es lo que justamente sale de nosotros, y claro, eso es lo que sale después de nosotros de adentro, queridos hermanos, por eso es que el Señor hoy, ¿verdad?, con este Evangelio nos vuelve a tocar lo esencial y lo fundamental diciéndonos, Peña Tendegen, a Pender Egoe, Peña Tendegen, a Pender Egoe, Peña Tendegen, a Pender Egoe, todo lo que ustedes aprenden, reciben, dime con quién andas y te diré quién eres, porque nosotros vamos acumulando ese tesoro de las experiencias que nosotros vamos teniendo, nosotros vamos acumulando bondad o vamos acumulando también energía, energía, y la gente con energía negativa, de dónde estamos viviendo y qué estamos haciendo, y cómo estamos fraguando nuestra vida, ¿verdad?, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo?, ¿por qué me llaman así?, aquí ya pasamos a otro punto esencial y fundamental, van a ponerle antes, ¿para qué me llaman y que me llaman? ¿por qué me llaman? ¿por qué me llaman y que me llaman? ¿por qué me llaman? ciertamente que desde ahora entonces, ah bueno, entonces tienen que hacer lo que yo les digo, yo les diré a quien se parece todo aquel que viene a mí, escucha mi palabra y las practica, y ahí te pone y termina con esto queridos hermanos, que hermosa comparación, es el broche de oro para decirnos sobre qué cosas y sobre qué valores tenemos que construir nuestra vida, y ahí te hace toda la comparación, edificar la vida, edificar la comunidad, edificar la familia sobre la roca, la roca, que bien, no sé qué más podría Jesús utilizar, era para decirnos, hay sobre la roca nosotros construyendo nuestra propia vida, y después vienen las tormentas, viene el agua, vienen los vientos, los huracanes, con la roca, la roca que es Cristo, la roca que es Jesús, los valores que nosotros encontramos en su Evangelio, y eso es lo que anhelamos, y eso es lo que estamos queriendo, y después te hace esta segunda comparación, porque vos ves y mandé ahí, en cambio el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre arena, queridos amigos, y no la pone en práctica, porque cualquier vientito, precipitación, se derrumba todo, y saben cómo termina el Evangelio diciendo, y el desastre que sobrevino sobre esa vida, sobre nuestra vida, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro Paraguay, fue grande, el desastre es grande, entonces, o construimos nuestra vida sobre Dios, sobre la roca, o seguimos construyendo sobre arena, confiando en personas que al final de cuentas, ponemos nuestra confianza simplemente sobre arena. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy al Señor, sobre todo que nos acompañe, que nos ilumine sobre todo, y que tengamos la fuerza suficiente para hacer esa opción de vida, de sociedad, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos todas nuestras intenciones al Señor. Para cada intención, respondemos, Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sepan leer la historia y los acontecimientos a la luz de la verdad revelada por Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras familias, para que fomenten en el hogar el amor mutuo y el espíritu de servicio. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por cada uno de nosotros, para que crezcamos en la fe y en el compromiso social desde la doctrina del Evangelio. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Dios bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es tú que te doy, es vino y pan, Señor. Es tú que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón. El esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Señor, acepta la ofrenda que tu pueblo te presenta en honor de tus mártires. Y así como la Eucaristía fortaleció en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano, también a nosotros nos alcance la constancia en medio de las adversidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la sangre de los mártires derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiestas tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Que viene el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Dentro de tus llatas, escóndeme, escóndeme. Oración final. Por estos misterios recibidos te suplicamos Padre que nos confirmes con tu espíritu de fortaleza para que, a ejemplo de los santos Cornelio y Cipriano, demos fiel testimonio de la verdad evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora rezamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos amigos, que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues tal vez, mi pequeñez, se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Buen día, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.